21 de mayo 2022, playoff final de liga, cuarto clasificado Rivas contra primer clasificado San Cristóbal. Comienza el segundo set. El primer set lo ha ganado San Cristóbal, Dani y Adri, 15-4. Por Rivas están jugando Oscar y Mario. ¡Muy bien, perfecto! ¡Muy bien, perfecto! ¡Muy bien, perfecto! ¡Y esta es tuya! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Abre! 5-0 San Cristóbal Ahora 6-0 con este saque de Dani Lleva tres saques muy parecidos ¡Suscríbete al canal! ¡Abre! 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 ¡Bien! ¡Bien! 7-2 San Cristóbal ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien, Mario! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Bien aguantado, va! ¡Cuatro, ocho, San Cristóbal! ¡Suscríbete al canal! ¡Felta a la paleta! ¡Felta a la paleta! ¡Libre! ¡Libre! ¡Otra más! Bien Mario, bien tío, muy bien, muy bien ¡Muy bien! ¡Muy bien, bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Libre! ¡Libre, ahí va! ¡Muy bien! ¡Vámonos queridos! ¡Sí, sí! ¡Vol! ¡Muy bien, pero no! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Muy bien! ¡Libre! ¡Felta a la paleta! ¡Felta a la paleta! ¡Volta! ¡Viva! 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 ¡Viva pero Navarres! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! 10-7 San Cristóbal 10-7 San Cristóbal 11-7 San Cristóbal 11-7 San Cristóbal 14-8 San Cristóbal 15-8 San Cristóbal 15-8 San Cristóbal 15-8 San Cristóbal Buena bola, buena. Mario, Mario, buena. Buena, Mario. Seci partida para San Cristóbal. Gracias.